La verdad que es una emoción muy grande, o sea, por un lado la recuperación de lo que es el patrimonio histórico de nuestra ciudad y la puesta en valor de justamente un nuevo ingreso para la escuela con mucho más seguridad, con mucho más lindo, que es un esfuerzo muy grande que ha hecho todos los padres de la Asociación Cooperadora, que la verdad que está quedando muy lindo, van a seguir trabajando, están con muchas ganas y la verdad que eso hay que apoyarlo constantemente, esperando que toda la comunidad los siga apoyando y que la gente que participe, yo siempre invito a que la gente participe de las cooperadoras porque es el trabajo ese que se ve reflejado en algo tan importante como es la educación de nuestros hijos, no solo la educación de los hijos propios, sino la de toda la comunidad, lo que nos termina redundando en un beneficio para todos. Y por otro lado, una emoción extremadamente grande porque después de muchos años se ha logrado ese reconocimiento por toda la ciudad de aquellas personas que con una visión de futuro ante la necesidad de un terreno que no tenía los colegios secundarios de nuestra ciudad, en ese momento la Escuela Nacional Normal Superior, doctor Mariano Moreno, y la Escuela Doctor Manuel Belgrano de Comercio, de hacer un desprendimiento con lo que significaba la tierra para aquellos inmigrantes, con todo ese peso emotivo hacer esa donación para la educación, que creo que la educación como movilidad social es el valor supremo que tenemos como sociedad y haber hecho en ese momento la donación de esos 8.800 metros donde hoy vemos estos edificios tan lindos de estas escuelas que están grandes y tantos chicos asisten a ellos. La verdad que es una emoción ver a Romualdo como único exintegrante que quedó de aquella sociedad española de socorros mutuos y a Cacho Roy que con tanto trabajo de hace ya varios años que viene haciendo en pos de hacer ese reconocimiento a todos aquellos integrantes, a todos aquellos que de un modo u otro fueron haciendo que esta escuela hoy pueda estar y pueda darle cobijo y pueda darle educación y pueda darle futuro a una enorme cantidad de chicos de nuestra ciudad. Por eso muy emocionado con las palabras de todos los que han hablado, de los directivos, de Romualdo fundamentalmente y ver también la mirada de algunos familiares de aquella asociación. La verdad que es una alegría y una emoción muy grande y seguramente a seguir poniendo en valor que creo que recuperar la historia y recuperar la educación es la única salida que tiene nuestro país y en ese sentido vamos a ir caminando todos e invitamos a que todos caminen por ahí.